Estáis en laescuelademusica.net y este es el curso de guitarra española para principiantes. Es un curso gratuito pensado para que puedas aprender por ti mismo a tocar este maravilloso instrumento. Y recuerda suscribirte. Hola, en el curso de guitarra de laescuelademusica.net vamos a hacer un vídeo de práctica para la melodía de El Chocolatero. Utilizaremos el metrónomo y esta partitura que os podéis descargar de laescuelademusica.net gratuitamente. Y es una partitura simplificada que es muy fácil de leer y que explico en los cursos cómo hacerlo. Bien, vamos a poner el metrónomo a unos 100, unas 15 pulsaciones por minuto. Empezamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3